Hola muy buenas a todos bienvenidos un día más una semana más a mi canal para hablar de dibujo y hoy vamos a hablar del esqueleto humano y antes de comenzar quiero matizar ciertas cosas sobre este vídeo para que a todos nos quede muy claro de cómo voy a abordar este tema y evitar de pronto alguna decepción en este vídeo hablaré del esqueleto humano con un acercamiento pragmático con formas sintéticas medianamente simples para dar a entender más o menos sus formas un poco su función práctica siempre bajo la primicia de que estamos hablando de dibujo que esto es un canal justamente que se dedica a eso y no a la anatomía medical así que no esperes un informe detallado y profundo de los más de 200 huesos de su función y sus formas reales para eso ya existen muchos libros de anatomía que son muy buenos y que te van a servir mucho más que este vídeo y siendo un tema tan profundo como éste también quiero informar que seguramente en el futuro realizaré más vídeos tocando ciertos aspectos que iré incluyendo progresivamente en mis vídeos sobre tips y astucias para dibujar mejor como por ejemplo cómo se presentan los músculos a partir del tejido óseo de las piernas entre otros y muy rápidamente por definición diré que el esqueleto humano es lo que permite al cuerpo mantener cierta forma rígida hacer posible a la morfología corporal mantenerse de pie sentado etcétera con respecto al dibujo saber muy bien todo esto es evidentemente tan básico como importante porque como te he dicho antes es a partir de allí que se forman los músculos que están literalmente pegados esto último e igualmente como te dije al comienzo del vídeo lo hablaré en otros vídeos ya que cada parte del cuerpo merece su apartado individual aquí he comenzado dibujando una estructura de este último con el objetivo de darte una idea un poco más general y simplista de sus formas y silueta y será al mismo tiempo con las formas con las que voy a trabajar en este vídeo para mí lo que ha aprendido y que considero lo más importante al momento de dibujar el esqueleto fue saber interpretar sus articulaciones y su posicionamiento sobre todo la posición de la pelvis que son las caderas y de la caja torácica que son los primeros sistemas en los que pienso al momento de dibujar mis personajes al momento de pensar la posición que le quiero dar y no es para menos ya que es el eje del cuerpo ahora hablaremos un poco de la caja torácica al dibujarlo piensa en la forma de un huevo un poco recortado por debajo y por arriba más o menos como ves aquí el tórax cuenta generalmente con 12 costillas de cada lado pero como te dije al comienzo del vídeo corrobora todo esto con información oficial de forma automática y antes de dibujarla piensa en su posición con respecto al resto del cuerpo sobre todo y ante todo al posicionamiento de la pelvis donde están las caderas una vez tengas esto bien claro lo demás se te hará muchísimo más fácil posicionarlo aquí de lado haré una representación del tórax más o menos con la forma en la que yo lo imagino antes de dibujar mis personajes y lo bueno que tiene saber dibujar todo esto es que respetando mínimamente las medidas lograrás dibujar la morfología de estos personajes de manera mucho más acertada para el final del vídeo te daré algunos ejemplos de ejercicios para que realices y comienzas a más familiarizarte con sus formas y posiciones ahora pasamos un poco hablar de la pelvis las caderas voy a realizar algunos dibujos conceptuales de una pelvis humana masculina en este caso que es una parte del cuerpo que dibujo una o dos veces al año creo que después de hoy la próxima vez que la dibuje será seguramente para otro vídeo y a pesar del poco interés que me inspira a dibujar esta parte del cuerpo no puedo negar que el saber posicionarla me ayuda muchísimo al momento de colocar las piernas y esto que voy a decir lo he dicho antes y lo repetiré hoy porque me parece muy importante y es que la pelvis las caderas están posicionadas un tanto inclinadas hacia atrás con respecto al torso y esto se refleja de forma sutil en el cuerpo sobre todo en el cuerpo femenino y ahora te daré algunas maneras de representar esta última parte del cuerpo de manera simple que sin lugar a dudas cuando no estamos acostumbrados a dibujarla y vista su particular forma estos dibujos sencillos nos pueden ayudar cuando simplemente lo que queremos es posicionar nuestros personajes si deseas ahondar un poco más en el tema posicionamiento inclinación etcétera en la descripción te dejo algunos vídeos dedicados al tema tanto del cuerpo masculino como femenino donde toco el tema de una manera más práctica utilizando los músculos Ahora vamos con una vista trasera Poco interesante para algunos pero igual de importante Al terminar estos dibujos voy a utilizar uno de estos conceptos para mostrarte lo fácil, importante e intuitivo Que puede llegar a ser conocer no solo su posicionamiento sino también su forma Al momento de unir el abdomen con las piernas y poco importa que sean formas sintéticas o reales Por experiencia personal este tipo de cosas se pueden complicar al momento de dibujar tus personajes Y sé que algunos de pronto todavía están en ese proceso Y bien como te acabo de decir voy a construir la zona pelviana de un personaje masculino Utilizando una estructura sintética de la misma, estructura que se adaptó bien a mis necesidades Hay evidentemente otras formas con las cuales trabajar Yo te invito a que las descubras en cualquier banco de imágenes y trabaja con la que más se adapte a ti Creo que prestes especial atención a esa suerte de platos que hay en lado y lado de la forma Y evidentemente a su inclinación general A partir de estos platos es de donde nacen las piernas, los muslos Y la inclinación en general nos indicará las zonas desde donde comienzan los glúteos Y más o menos la posición de los genitales Teniendo todo esto claro se nos hará mucho más fácil unir todo con armonía ¡Gracias! 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 Y bien ahora pasamos al cráneo humano a la calavera Comenzaré mostrándote un par de métodos fáciles de entender y de aplicar Para que aprendas a estructurar de forma simple esta parte del cuerpo que puedes Debe llegar a ser tediosa para algunos Y no es para menos ya que yo pienso personalmente que es la parte del cuerpo más complicada de dibujar Mi primer consejo y seguramente el más importante es siempre pensar en un óvalo Y en sus diferentes posiciones cuando pienses en una cabeza humana Yo personalmente una vez posicione mi óvalo lo demás me viene casi que de forma automática Obviamente hay muchos otros métodos para trabajar el cráneo humano Aquí simplemente quiero como abrirte esa puerta para que investigues un poco más Si estos dos métodos pues no te convencen del todo Cuando termine estos conceptos te mostraré por medio de algunos ejemplos Cómo practicar utilizando uno de estos dos métodos Y bien mientras hago estos ejercicios quiero decir que hablaré un poco más sobre este tema Sobre el tema del cráneo humano cuando toque el tema de las expresiones faciales Ya que van muy de la mano De momento espero que todos estos ejercicios que todas estas formas Te ayuden a crear una buena base y que te motiven a seguir trabajando la cabeza humana Que justamente no es la parte más fácil de dibujar del cuerpo humano Me consta que algunos echan de menos temas como las bocas abiertas, las expresiones faciales Para ellos quiero asegurarles que tengo muy presente este tipo de temas Está en mis planes futuros Lo que sucede es que sinceramente los temas sobre el cuerpo humano Y sobre todo la cara me abruman Hay muchísimo que explicar Y si a esto le añadimos otro tipo de sujetos también igualmente muy importantes Tales como el dibujo digital, perspectivas, sombras, etc. Entenderán que debo ir poco a poco escogiendo los temas Si tuviese más tiempo para hacer estos videos Pues seguramente ya hubiese tocado el tema anteriormente Pero como no vivo de esto ni mucho menos Pues me toca escoger temas que estimo adaptados al momento Así que pido un poco de paciencia Irán llegando poco a poco Y bien, ahora pasamos un poco al brazo No recuerdo si ya hablé esto en el pasado En alguno de mis videos Pero bueno, seguro que habrán algunos Que acaban de llegar y que no han visto justamente Algunos de esos videos Lo interesante de saber dibujar los huesos del brazo Es que los dos huesos que conforman el antebrazo Nos van a indicar muy directamente la posición de los músculos De este último Voy a hacer algunos ejercicios ahorita Para tratar de darte a entender esto que acabo de decir Que para mí fue muy revelador Y esta es la característica que me ayudó a dejar de ver El brazo como un salchichón Dividido simétricamente por dos partes iguales Y también recuerda que lo que hace mover los huesos del antebrazo Es la mano Dependiendo de su posición El antebrazo se verá de una forma u otra Todo esto que te acabo de decir Lo iré mostrando a medida que voy realizando estos dibujos conceptuales Donde e igualmente como hice con la pelvis Voy a ilustrar algunas posiciones de los huesos del antebrazo Junto con sus respectivas variaciones tanto óseas como musculares Trata de prestar atención y estudiar bien lo que verás Lo que irás viendo a continuación Donde voy a ir mostrándote por medio de colores La posición de los huesos del antebrazo Y de los respectivos músculos Que están conectados entre sí Y se mueven en armonía Nos vemos luego en los próximos ejercicios Donde hablaré de manera muy breve De las piernas y las manos Las piernas y las manos Las mostraré muy rápidamente Y es que como por ejemplo Las manos A menos de que quieras conocer hueso a hueso Lo importante para mí es saberla interpretar Saberla construir Dibujar de forma práctica Y esto último ya lo he tocado anteriormente Con un poco más de profundidad En vídeos pasados Que te dejo evidentemente en la descripción De este último Al igual que las piernas Estas últimas de hecho sí que le dedicaré Un vídeo exclusivo Ya que aquí sí que hay Mucho más información importante De manera práctica Que se me antoja bastante necesaria Conocer para dibujarla correctamente De momento te dejo Con estos dibujos conceptuales Para informarte simplemente Sobre su forma ligeramente arqueada Cuando se mira de frente Hacia adentro Y que a partir de la rodilla hacia abajo Tiene una tendencia natural De ir mirando hacia lados opuestos Lo que nos da por ejemplo Que los pies sigan esta misma tendencia Detalles a tener en cuenta Sobre todo cuando dibujamos Personajes de frente Y bueno Para ir terminando Y como ya dije al comenzar el vídeo Realizaré algunos ejemplos De ejercicios que yo practico De vez en cuando Normalmente estos ejercicios No los entinto Como aquí voy a ir haciéndolo Siendo que la gracia de esto Es que se realizan de forma ágil Pues hay que tratarlos Como si fuesen unos simples bocetos Que en realidad es lo que son El entintado es simplemente Para que todos entiendan un poco más Las formas que quiero interpretar Que estoy dibujando Y que no haya confusión Porque yo sé que entre tantas líneas Podemos confundirnos Estos son ejercicios Que se utilizan también En ciertas ocasiones Para practicar el gesture Por lo ágil Que pueden llegar a ser Estas figuras también pueden ser Para aquellos a los que se les dificulta Posicionar los músculos Una muy buena alternativa Para encontrar posiciones Relativamente fáciles Y también no dudes En utilizar cualquier método De posicionamiento de formas Del cuerpo humano Tales como Bueno el método del frijol El del contrapeso La bobina El aguacate Etc Que de hecho Todos te los dejo En la descripción De este video Y que pueden ayudarte mucho A dibujar No solo el cuerpo Y sus músculos Sino también Como puedes ver El esqueleto Muy bueno El video se me ha hecho Un poco más largo De lo habitual Lo que estoy acostumbrado a hacer Y sin embargo He dejado muchas cosas pendientes Que ya iré tocando En el futuro Si no el video se me va A una o dos horas Espero que esto No te haya parecido Muy pesado verlo Ya me irás contando Cuáles fueron tus impresiones En los comentarios Estaré muy atento Y bien no siendo más Me voy despidiendo Espero que el video Te haya gustado Si es así Déjamelo saber con un like Con un comentario Que siempre son los bienvenidos Y son muy motivantes Muchísimas gracias Por haberme escuchado Por haber llegado Hasta el final de este video Y nos vemos como siempre En próximos trabajos Chao Chau 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 Chau